Miren ustedes qué fue lo que sucedió en Ceres. ¡El avión, jefe, el avión! Sí, el avión se va y de una docena de periodistas ecuatorianos se olvidó. Cuando llegaban al aeropuerto el avión militar alzaba vuelo. La preocupación les invadió. Y es que algunos colegas casi se quedan en Haití, debido a que el vuelo en el que fueron partió sin tomar lista. Sí, el C-130 de la FAE se fue, según los periodistas, antes de hora. Cada dos minutos aterriza un avión en este aeropuerto. Sí, aterrizan cada dos minutos, pero se van solitos. No había vuelos comerciales. El creole, idioma de Haití, ninguno del grupo hablaba. En todo caso, nuestros colegas pudieron salir de Puerto Príncipe gracias a este avión de Ícaro, que bien sentaditos les acomodó. Arturo Barriga, en corto. ¿Qué tal, ah? Casi se quedan botaditos. Menos mal, menos mal hubo un rescate por ahí.